El titular de la Subsecretería de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hay un aumento progresivo en los casos de contagios por el COVID-19. Sin embargo, aseguró que sucede de manera lenta respecto al pico que hubo en la pandemia. En Palacio Nacional, el funcionario de Salud afirmó que a pesar del incremento de las personas contagiadas, el crecimiento es más lento respecto a la cuarta ola de la pandemia que se presentó en el país. Existe un incremento progresivo en la frecuencia de casos. El crecimiento de la epidemia es más lento con relación a la cuarta ola, dijo López-Gatell.